Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sebastián Corominas y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. Este revólver que tenemos aquí es probablemente mi revólver favorito en calibre 38 especial. Y yo sé que es difícil elección porque los N-frames de Smith & Wesson en calibre 38 especial como los Heavy Duty son hermosos, hermosos realmente. Pero hay algo en un frame D, un D-frame, este uno posterior a 1966, de Colt, que es ineludiblemente encantador. Puede ser el tamaño, este revólver es de tamaño muy contenido, sin embargo, es un poquito más pequeño que un frame K. Es casi del tamaño de un frame J, pero hace 6 tiros, a diferencia de un J. Tiene la misma capacidad que un frame K, con un tamaño mucho más contenido. Este espécimen está impoluto. Es realmente, realmente muy, muy hermoso. No ha sido re-terminado, tiene su terminación opaca arriba. El frame, la punta de mira de media luna recortado. El Police Positive es un revólver que encuentra su origen a principios del siglo XX. Que fue probablemente uno de los revólveres más populares de Colt, más vendidos también de Colt. Probablemente el modelo más vendido de Colt. Varios cientos de miles se vendieron a las agencias de orden y seguridad en Estados Unidos. El modelo original se llamaba Police Positive. El Police, ese fue el primer modelo. Después se pasó a llamar Police Positive, porque incorporaba el sistema de seguridad positive de Colt, que evitaba que el arma se pudiese disparar porque el martillo caía sobre una vez amartillada. Este revólver, básicamente es un sistema como el de la barra de transferencia que inventó Chartered Arms y que todos los revólveres modernos tienen. Me digo, es Antaurus, Spore, da lo mismo. ¿Quién? Todos jugan lo mismo. Este revólver, como podemos ver, tiene la nariz de la aguja, porque esto no se llama aguja percutora en los revólveres que tiene el martillo. Con ella se llama la nariz del martillo. Entonces, la verdad es que es un revólver muy, muy bello. Tiene el V-Spring clásico. Este modelo, el Police Positive, cuando apareció el 38 especial, que era la versión más poderosa del 38 Smith & Wesson, se alargó el cilindro para poder ocupar la cartuchera en 38 especial, lo que implicó que se le puso este nombre para no confundirlos con los modelos antiguos. Entonces, el Police Positive Special, el modelo policial con el sistema seguro positive, con la capacidad de disparar el nuevo cartucho 38 especial para esa época. Grips de madera, muy lindos, terminados con sus escudos dorados. Este es un revólver realmente fantástico. Muy, muy hermoso revólver. El martillo tiene un mecanizado. Todo en este revólver está hecho con piezas de acero gigante y mecanizado. Aquí no hay nada que sea MIM, acá no hay nada que sea microfusión, acá no hay nada que sea fundición. Todo esto es mecanizado. Es forjado y mecanizado. Estos son los revólveres que hicieron The Colt, una leyenda durante el siglo XX y el revólver favorito de cualquier oficial de policía. Que se desayunaban al modelo 10. No quiero hacer un video muy largo hoy día. La verdad es que estoy un poco cansado. Pero muy, muy lindo revólver. No quería poder dar la oportunidad de compartirlo con ustedes. El color. Este es de una época en la cual ya existía algo así parecido. Pero esto es la profundidad. No tiene nada, nada que envidiar el Royal Blue. Quizás el pulido no es tan perfecto como el de un Python. Pero el tono del pavón es realmente hermoso. Un revólver para revolvereros. Por último, el cierre. Hay muchas cosas que andan pasando. La Fran Croveto cosechó nuestra primera medalla de oro en una Olimpiada en el Porto del Tiro. La primera mujer en hacerlo nos hace sentir muy orgullosos. Y nos hace tener esperanzas en el semillero de nuevos atletas. Que si nos esforzamos en que tengan una oportunidad de poder practicar este deporte. Van a llenarnos de orgullo en el futuro. Ejercen sus derechos. El que no los ejerce renuncie a ellos. Estudien. Que no los pillen con los pantalones abajo. La autoridad va a tratar de hacer esfuerzos permanentemente para dificultar nuestra actividad. La mejor manera de evitarlo es sabiendo. Si no saben, pregunten. Mucho ánimo a todos. Que tengan una excelente semana. Porque hoy es lunes. Adiós. Adiós.